Amigo, yo te invito una copa, como sube, yo te invito un café. Te quiero recortar en la época loca, que ayer no peleamos 16. ¿Qué ha pasado con tu esposa? Te quiero recortar en la época loca, que ayer no peleamos 16. Recuerdo que yo le mandaba dos cosas, que hoy es como su padre. Y cuando manda el amor a este norte, me lleva más culpas de nada. Juntos hasta el balcón que, con la guitarra y tu maraca, que ayer no peleamos 16. ¡Galí, galí, galí! ¡Galí! ¡Galí! ¡Galí, galí! ¡Galí, galí, galí! ¡Gracias! ¡Gracias!